Nadie va a sacarte nunca de donde estás A nadie le importa saber cuál es tu verdad Poder quemar tu cabeza en el dolor o el placer Y al final es lo mismo cuando no podré volver Es que no lo aprenden, solo van a especular Que millones de pibes no futuros real Miraban para otro lado, se caía el camisorio Darían por el agua, y no Hoy es hoy, nena es hoy Como si estuviéramos en guerra Hoy es otra vez, nena es hoy Como si estuviéramos en guerra Así que si tenés cerebro y fuerza de voluntad Y tenés un sueño y harás de pelear No aumentes tu arma, no la desactives No hagas el juego fácil a lo que quieres tu piel Vos que podés hacerlo, yo te llamo a la acción Soldado que lucha con la imaginación Que la fisura sea cuando hay que fisurar Pero el tiempo se acaba y no queda más que hablar Hoy es hoy, nena es hoy Como si estuviéramos en guerra Hoy es hoy, nena es hoy Como si estuviéramos en guerra Tu arma es tu mente Tu arma es tu mente Tú armas 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 tu mente Hoy el sol llena el sol Como si esperamos el guerra Hoy el sol Nena el sol Como si esperamos el guerra La paz no existe 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!